El cáncer es una enfermedad que afecta a nuestras células. Y tenemos que hacer lo posible para acabar con ella. Y por eso la prevención es muy importante. Nuestros alumnos de primero de la ESO lo tienen muy claro, y sobre todo tras la charla que han recibido de la Asociación Española contra el Cáncer, dirigida en concreto a jóvenes de su edad. Para evitar que comiencen a fumar, porque la medida de consumo del tabaco es a los 13-14 años, les enseñamos la nocividad del tabaco, en qué les hace daño y los beneficios de no fumar. Y también les explicamos por qué la gente empieza a fumar aunque sepa que es malo. Durante la ponencia, los alumnos han aprendido y participado activamente, muy interesados y sorprendidos de algunos datos que desconocían. La doctora nos explicó sobre lo que nos hace el tabaco, qué cáncer podemos tener. Hemos aprendido los componentes de un cigarrillo y me ha parecido muy interesante porque si ves todos los componentes no te atreverías a probarlo. Se trata de aprender hábitos saludables desde pequeños. Nos dedicamos especialmente a la prevención del consumo de tabaco, para intentar luego no tener que trabajar con ellos el abandono de tabaco. En CASB International American School formamos jóvenes con criterio que sepan tomar sus propias decisiones. Tienen que saber decir que no.